Para este experimento necesitaremos los siguientes materiales Dos pilas usadas no alcalinas AA Un recipiente de vidrio Una batería o pila de 4.5 voltios Dos cables Sal y agua Primero que nada debemos saber que el hidrólisis del agua no es un proceso espontáneo Sino que es un proceso forzado mediante el paso de una corriente eléctrica Bien, ahora sí, comencemos Primero retiraremos las barritas de carbón que se encuentran en las pilas normales usadas Estas pilas no deben ser ni pilas recargables ni pilas alcalinas Ya que estas últimas no llevan barras de carbón Con ayuda de un alicate comenzaremos a abrir la pila Y retiraremos la barrita de carbón La limpiaremos y pasaremos una lija para dejarlas impecables Estas barritas las llamaremos electrodos Debido a que por ellas pasará la corriente eléctrica que ayudará a producir la electrólisis del agua Ahora colocaremos agua en el recipiente Primero conectaremos los cables a cada uno de los electrodos Ahora conectaremos el otro extremo de los cables a la pila Uno de ellos lo conectaremos al polo positivo de la pila El cual recibe el nombre de ánodo Y el otro al polo negativo de la pila El cual recibe el nombre de cátodo Si nos fijamos, al introducir los electrodos al agua Se cerrará el circuito Sirviendo el agua como un puente conector entre un electrodo y otro Ahora introduciremos los electrodos en el agua y observaremos lo que ocurre Si nos fijamos en los electrodos, estos no presentan ningún cambio aparente Y esto es porque el agua es muy mala conductora Por ello añadiremos al agua una sustancia que ayude a la conductividad de la electricidad Esta sustancia recibe el nombre de electrolito Por esto preparamos una solución empleando sal común y agua Ahora se la pondremos al agua del recipiente y observen como aumenta la conductividad eléctrica Si observamos con detenimiento las barras de carbono o electrodos Nos daremos cuenta que estos presentan pequeñas burbujas El ion hidrógeno que es positivo se dirigirá al cátodo que es negativo Y ahí se formará hidrógeno gaseoso Hidrógeno que proviene justamente de la ruptura del agua Por su parte en el electrodo positivo o ánodo también se observan burbujas Pero estas son producto de la atracción del ánodo positivo Sobre el ion cloruro que está presente en la sal que agregamos, el cloruro de sodio En este caso se forma cloruro gaseoso Este es un gas tóxico pero aquí se producen muy pequeñas cantidades así que tranquilos El oxígeno por su parte se queda en solución formando hidróxido de sodio o soda cáustica La cual es muy básica Esta alcalinidad producida por el hidróxido de sodio o soda cáustica La podemos medir empleando las tiras indicadoras de pH realizadas en una entrega anterior Como podemos ver al introducir la tira en la solución de cloruro de sodio antes de la electrólisis Esta no presenta un cambio en su coloración Lo cual indica su neutralidad Ahora cuando la introducimos en la solución luego de la electrólisis Esta se torna verde Lo que indica la alcalinidad como producto del hidróxido de sodio formado al final del proceso Este experimento lo podemos recrear de otra forma Igualmente sencillo Para la realización de este experimento necesitaremos los siguientes materiales Dos lápices de grafito Una batería o pila de 4.5 voltios Un vaso de vidrio Cartón o cartulina Sal y agua Primero que nada haremos un círculo Empleando el vaso invertido sobre el cartón o la cartulina Y con un lápiz haremos dos orificios centrados en el círculo Pero bastante separados Aproximadamente a una distancia de 2 o 3 centímetros Ahora le sacaremos la punta a los lápices Por ambos lados Dejando dos puntas Esto con la finalidad de dejar descubiertos el grafito de los lápices Como recordarán en el experimento anterior Empleamos dos barras de carbón Extraídas de las pilas para usarlas como electrodos Pues bien Aquí las barritas de carbono O lo que es lo mismo de grafito Un tipo blando de carbono Que poseen los lápices Las usaremos como electrodos Ahora pondremos agua con sal en el vaso A continuación Pasaremos los lápices a través de los orificios Introduciéndolos en la solución salina Y dejando ambos lápices a un mismo nivel Finalmente pondremos en contacto cada uno de los polos de las pilas Con las puntas de cada lápiz Y veremos lo que ocurre Como podemos ver en las puntas de los lápices Se observa la formación de burbujas Estas como ustedes recordarán Corresponden a hidrógeno gaseoso Hidrógeno que proviene justamente de la ruptura del agua Y que se forma en el cátodo que está unido a la parte negativa de la pila Y para el caso del electrodo positivo o ánodo Las burbujas serán de cloruro gaseoso Y para el caso del electrodo positivo o ánodo